Bayón expuso lo que hizo como capitán con los jugadores de Alianza que se fueron de fiesta. El volante y capitán de Alianza Lima habló sobre la fiesta a la que asistieron varios futbolistas y la medida que tomó con ellos tras este incidente. Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Bayón salió al frente y se refirió a la fiesta privada a la que asistieron varios de sus compañeros de Alianza Lima, afirmando que no quiere excusar a nadie pero que lamentablemente ya pasaron las cosas así. Es un poco difícil hablar del tema, a veces cuando uno es juez y parte es un poco complicado cuando tienes compañeros. Yo voy a decir algo, no voy a excusar, pero cuando se gana se perdona todo, entonces, no debemos de ser así, no estoy excusando a mis compañeros porque no voy a decir que lo que han hecho está bien, pero se dieron las cosas así y debemos de pensar ya para adelante, dijo a la prensa. De todos modos, el futbolista de 35 años mencionó que cuando ocurrió este incidente, él y otros referentes hablaron con los jugadores que estuvieron implicados de manera interna, resaltando que ya quedaron las cosas claras entre todos. Hemos conversado, no solo yo como capitán porque como siempre lo he dicho yo represento al equipo con la banda, pero creo que hay varios líderes del equipo y esto se ha hablado en la interna. Lo hemos hablado en su momento nosotros y luego cuando vino el comando sur. Sabemos el sentir del hincha porque eso se ve cuando caminas en la calle, cuando estás en un equipo grande, confesó. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿De verdad crees que los jugadores hicieron bien en participar en esta fiesta? ¿Crees que deberían ser castigados? Deja tu opinión que es muy importante y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.